Es muy probable que algún día me dé un golpazo en la cabeza y pierda la memoria. También es probable que con el tiempo se me llene la cabeza de senilidad y me olvide de todo lo que sé. Y también es probable que muera de golpe y toda la información que tengo en la cabeza desaparezca. Si alguna de estas tres cosas pasa, nadie nunca podrá saber cuáles son mis 9 películas favoritas de Jean-Claude Van Damme. Por eso hago este simpático video con mi top y les recomiendo que ustedes hagan el suyo también. Bueno, arranco. Mis 9 películas favoritas de Jean-Claude Van Damme. Puesto 9. En este top todas las películas van a ser de la década del 90 y del 80, excepto dos. Una es esta, la única película buena 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 de esta etapa de Van Damme. Acá el Juan Claudio interpreta a un tipo que llega herido en un hospital. Y al rato caen más tipos que quieren matar a Van Damme y empiezan los tiros, las piñas y las patadas de este Van Damme que parece indestructible, que nadie lo puede derribar y que se banca cualquier cosa. En medio parecía a John Wick, pero bueno, está un poco de moda hacer películas de acción tipo John Wick como No Body o Extraction, pero no pasa nada. Y también en medio parecía duro de matar, sí, pero no importa, la película está buena igual. Van Damme ya tuvo su duro de matar en la época que todas las películas de acción se querían parecer a duro de matar. Y esta película es Muerte Subita, que es duro de matar pero en una cancha de hockey. Y está muy buena, pero sí, es medio duro de matar. De hecho, se podría hacer un top aparte de películas que se quisieran parecer a duro de matar. Alerta máxima con Steven Seagal, Avión Presidencial con Harrison Ford, Máxima Velocidad con Ken Uriks y bueno, hay muchísimas. Pero este no es el top de películas parecidas a duro de matar, es el top de películas de Jean-Claude Van Damme, así que sigo con el puesto 8. ¡Puesto 8! Tengo que hacer una aclaración importante, que es la aclaración que hago siempre, pero acá la tengo que hacer más que nunca. Este top no es de las mejores películas de Jean-Claude Van Damme, es mi top de mis películas favoritas de Jean-Claude Van Damme, o sea, para mí, para mí, repito, para mí. Aclaro esto porque sé que Doble Team es una película pésima, pero es tan mala que me gusta muchísimo, ¿qué querés que te diga? Es mala en muchos niveles, desde las escenas de acción que se pasan de exageradas. La participación del ex-basketbolista Dennis Rodman, los chistes innecesarios que hay sobre básquet, como este, paracaídas con forma de pelota de básquet, la patada que le pega Van Damme a un tigre y la poco sutil publicidad de Coca-Cola. Pero todas estas cosas hacen que sea una película más que entretenida, para mí, claro, porque cuando se estrenó no le gustó a nadie. Van Damme para esta altura estaba en su peor etapa, en su etapa de Dark Van Damme, que bien explico en su video, que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Esta es su etapa de fiestas, drogas y amor por el dinero, así que en la mayoría de las peleas no es Van Damme el que pelea. Es su doble, es Top Xerofonte, el verdadero protagonista de Doble Team, y que además fue su doble en casi todas sus películas de esta etapa. Pero bueno, con doble o sin doble, esta película me gusta y me chupa un huevo. Por suerte, la película del siguiente puesto está en la mejor etapa del amigo Juan Claudio. Puesto 7 Jean-Claude Van Damme estaba en su mejor momento, pero el Dolph Lundgren no. Después de haber triunfado con Rocky IV, el Dolph fue de fracaso en fracaso. Le fue mal haciendo de He-Man, le fue mal en Red Scorpion, le fue mal haciendo de Punisher, pero una vez más apostaron por él para que haga del villano de Soldado Universal. Soldado Universal nos narra la historia de dos soldados que mueren en Van Damme, y sus cuerpos son usados para crear androides de alta, altísima tecnología. Pero la conciencia, el corazón, el amor aflora de sus cuerpos robóticos y sus verdaderas personalidades salen a la luz. El Dolph quiere hacer el mal. El Juan Claudio quiere hacer el bien. Y medio copia de Robocop y Terminator, pero no importa, es una gran película. Y el Juan Claudio se luce muchísimo tanto en su faceta de acción, como en su faceta cómica, como en su faceta sensual. Fue un éxito de la gran flauta y desencadenó una gran franquicia. En 1998 sale Soldado Universal 2, Hermanos de Armas, secuela directa del anterior con los mismos personajes pero distintos actores. De Van Damme hace Matt Bataglia, que seguramente lo conozcan del universo cinematográfico de Marvel. Es este, es el tipo que quiere acá sacar el martillo de Thor. Soldado Universal 2, por supuesto que fue un fracaso, pero eso no lo detuvo para ser Soldado Universal 3, asuntos pendientes, continuación del anterior, que nuevamente cuenta con el gran Matt Bataglia. ¡Estás conmigo! Obviamente fue un fracaso. Entonces apareció Van Damme y dijo, vamos a producir una cuarta película. Y en 1999 salió Soldado Universal, El Regreso. Donde le dicen este besito a Matt Bataglia y Juan Claudio vuelve a interpretar a su personaje en una secuela directa del original, negando la existencia de las otras dos. Y también fue un fracaso. Entonces Juan Claudio dice, hagamos una más, una más y no jodemos más. Así en el 2010 estrena Soldado Universal, Regeneración. Otra secuela directa del original, que ignora la del 99 y las otras dos donde no está Van Damme. Y esta vez lo llama Adolf para que retomen su papel. No fue un fracaso, pero tampoco fue un éxito. Fue, que es mucho decir. Y a esta película les dio una secuela más, Soldado Universal, Día del Juicio Final. Que esta sí, fue un fracaso, fracaso. Y se pasa de experimental. Y por ahora no hay planes de seguir con la saga. También se dieron cómic, videojuego, y por supuesto que Asylum, la productora más parásito de los últimos 30 años, sacó su propia versión. Universal Soldiers, con S. Soldiers, no Soldier. No es la misma película, aunque trata más o menos de lo mínimo. Qué cara dura. Puesto 6 En 1992, el guionista Mike Richardson y el dibujante Ron Randall sacan el cómic Time Cop, A Man Out of Time. La historia de un hombre que trabaja en la policía del tiempo, un grupo de agentes que intenta que la niña del tiempo no se altere. El cómic fue un exitazo de la gran matraca y en 1994 fue llevado a la gran pantalla, protagonizado por, obviamente, Jean-Claude Van Damme y adaptado a sus necesidades. Escenas románticas, escenas de apertura de piernas y muchas escenas de pelea. Esta estaría siendo la película más taquillera de la filmografía de Juan Claudio, uno de sus más grandes éxitos que como no podía ser de otra manera, desembocó en un montón de cosas, como por ejemplo un videojuego, una serie de televisión de nueve capítulos, secuela de la película, pero con otros personajes y obviamente sin Van Damme, una secuela llamada Time Cop 2, La Decisión de Berlín, secuela de la película, pero con otros personajes, sin Van Damme por supuesto, pero con Jason Scott Lee, más conocido por hacer de Bruce Lee en su biopic, Dragon The Bruce Lee Story. Ninguna de estas producciones fue un éxito y ninguna es tan pero tan buena como la película original. Pero mejor que la película original, es la película que está en el puesto 5. Como bien vieron en el video de su biografía, para fines del 2000, Van Damme había entrado en su decadencia. Un poco por elegir pésimamente sus proyectos, otro poco por la cocaína, otro poco por el alcohol, otro poco más por la cocaína, otro poco por su adicción al sexo y otro poco más por la cocaína de nuevo. Y otro poco porque estaba más agrandado que bufanda de astronauta. Y además, bueno, no es un gran actor en cuanto a lo que respecta a la expresión facial. Pero, 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 su pésimo desempeño actoral quizás se debía a que no actuaba en su lengua materna. Entonces, en 2008, estrena una película franco-belga-luxemburguesa llamada JZBD, donde actúa en francés. Acá hace de una versión de sí mismo, un actor de cine de acción en decadencia que tiene mil kilombos y entre esos kilombos se le suma que queda en el medio de una toma de reyes. Y esto que parece ser una comedia se corta abruptamente por un monólogo de Van Damme donde reflexiona sobre sus malas decisiones. Un monólogo que rompe la cuarta pared sacando Juan Claudio de la película. Es muy emotivo, muy emotivo, pero siempre recordando que es un millonario llorando porque es millonario, tampoco es que uno empatiza tanto. Pero es emotivo y excelentemente actuado. La película no fue un gran éxito comercial, pero sin crítica. Por primera vez Van Damme era alabado por la crítica. De hecho, escuchaste esta porque te caes de ojete. La revista Time nombró la actuación de Van Damme en la película como la segunda mejor del año 2008 después de Joker, de Heath Ledger en la de Batman. Escuchame una cosa, la segunda mejor del 2008. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Jean-Claude Camille Francois Van Barenberg. Es remosa película, pelo la verdad. Si quiero ver a alguien haciendo drama, la mero a Meryl Streep o a Denzel Washington. Yo lo veo a Van Damme para pegar patadas. Así que paso al puesto 4. Cuando salió esta película la crítica la hizo mierda. La mayoría de los críticos dijo otra película de acción sin sentido que solo tiene la novedad de tener dos Van Damme. ¿Cómo? Solo tiene la novedad de tener dos Van Damme. Boludo, tiene dos Van Damme. Nada es mejor que dos Van Damme. Quizás tres Van Damme, pero eso no pasó todavía. Jeldon Lechy dirigió y escribió esta película. Jeldon tiene ocho películas como director y cuatro son con Van Damme. Así que alta dupla esta. Tres de estas películas no están en el top pero doble impacto sí porque en sí la trama es bastante estándar muy parecida a las otras películas de Juan Claudio pero esta tiene la particularidad de tener a dos Van Damme. Juan Claudio interpretando dos personajes completamente diferentes porque él quería demostrarle al mundo que era más que un actor de artes marciales y creyó que haciendo dos personajes iba a demostrar eso y según él mismo se inspiró viendo a Jeremy Irons interpretar a dos gemelos en la película The Ringers. ¡Para Van Damme! Te fuiste al carajo! Su actuación no será tan buena como la de Jeremy Irons pero pelea consigo mismo. ¡Ay las peleas! ¡Qué pelea que tiene esta película! ¡Por favor! Y encima el villano es Bolo Young el chabón de contacto sangriento espectacular. Siempre estuvo la idea de hacer una secuela pero lamentablemente la idea nunca llegó a buen puerto pero si algún día llega a pasar yo creo que tendría que tener tres Van Damme. Un tercer hermano malvado que aparece a complicar las cosas. Pero bueno veremos qué pasa. La película que sí tiene secuelas y varias es la que está en el puesto 3. Después de la excitación que fue contacto sangriento la productora Canon y su director y guionista Mark Dizales empezaron la campaña para una secuela. Como no había ideas nuevas escribieron otra película con la misma trama pero otro nombre. La idea era que Chuck Norris sea el protagonista y Juan Claudio se encargue de coreografiar las peleas. Pero como había poca plata y poco tiempo para filmar dijeron ya fue que la protagonista es el mismísimo Van Damme y a la mierda. Y así el Juan Claudio se metió en el guion y dijo metamos un hermano lisiado para vengar así mi personaje tiene un trasfondo dramático. Con esta última idea se le terminó de dar forma al guion de Kickboxer que se estrenó en 1989 y fue un exitazo de la gran matraca terminando de consolidar a Jean-Claude Camille Francois Van Berenmer como una estrella de cine de acción. Obviamente la gente se le va a decir che esto es medio parecido a Karate Kid cualquiera es re parecida a Rocky pero bueno che dejen allá un club tranquilo él solo quiere pegar patadas no tiene ganas de pensar ideas originales como dato simpático hay que decir que quien se encargó de interpretar al hermano de Van Damme fue Denis Alexio un tipo que era campeón de Kickboxer pero no era actor. por eso muchas de sus escenas aparecen dobladas por otra persona o directamente fueron eliminadas. Imaginante ser el peor actor en una película donde está Van Damme tan grande fue el éxito de Kickboxer que tuvo tres secuelas en ninguna está Van Damme los únicos que repiten son Michael Kesey haciendo de Tom Poe y Denis Chan haciendo del maestro y el protagonista es un tal Sasha Mitchell que hace de otro hermano de Kurt. en la tres vuelven a estar los mismos y en la cuatro Tom Poe es interpretado por otro actor Kamel Krifa que al igual que Michael Kesey no es asiático pero no importa que tengas rasgos occidentales lo importante es tener un buen maquillaje puesto 2 7 años antes de dirigir Misión Imposible 2 y 4 años antes de dirigir contra Kala el director hongkoners John Hu fue contratado para dirigir una película basada en el cuento El Juego Más Peligroso de Richard Conan que trata de un cazador que caza gente El protagonista iba a ser Kurt Russel pero dijo que no porque estaba ocupado con otra película entonces llamaron a Jean Klum casi siempre suele la segunda opción Van Damme así el asunto de cazar gente quedó en segundo plano y en primer plano quedó Van Damme pateando gente Van Damme atravesando fuego Van Damme andando en una moto parado y Van Damme noqueando una serpiente de una piña Esta película es un delirio y con una mano en el corazón les tengo que decir que ninguna escena tiene sentido o sea Van Damme noquea una serpiente de una piña esa es la base de ahí para arriba Así que si ves Hard Target buscando otra cosa cagaste no lo vas a encontrar es esto para disfrutar esta película te tiene que gustar el cine de acción sin sentido sin sentido pero bien filmado porque si hay algo que se haga hacer John Hu es filmar acción Pero la mejor película de Van Damme no tiene nada que ver ni con acción exagerada ni con explosiones ni con serpientes noqueadas por piñas La mejor película de Van Damme es mucho más simple Puesto 1 Esto ya lo conté en el video de Van Damme que si no lo vieron se los dejo ahí arriba otra vez pero acá lo cuento otra vez Van Damme había sido seleccionado por interpretar a Depredador en la película homónima siempre quise decir homónima en un video y creo que es la primera vez que lo digo acá y lo voy a decir de nuevo Van Damme había sido seleccionado para interpretar a Depredador en la película homónima la cagada es que iba a estar adentro de un traje cagándose de calor en el medio de una selva centroamericana para que nadie le vea la cara y hoy está con su cara de la reputa madre que estoy haciendo con mi vida en ese mismo momento la productora Canon Group lo llamó a Van Damme para que protagonice una película sobre un peleador que quiere ser el mejor peleador del mundo entonces Van Damme dijo que me la chupe Depredador y su película homónima yo me voy a hacer esta película que se llama contacto sangriento donde voy a pegar más de 50 patadas donde voy a lucir todas mis habilidades corporales donde voy a poder mostrar mi trabajado cuerpo y que muchos años después va a aparecer primera en el top de pinarelo de mejores películas de Van Damme esta película está guionada por Sheldon Letich que ya lo mencioné porque dirigió Double Impacto y también Lionheart y también The Orden y también The Hard Cops todas con Van Damme y que ninguna está en el top y además hizo el guión de Legionary también con Van Damme y tampoco está en el top e hizo el guión de Rambo 3 que no está en el top porque bueno no es con Van Damme es con Stallone ¿estaría en mi top de películas con Stallone? van a tener que esperar a que haga mi top de 9 películas con Stallone contacto sangriento está basada en la historia real de Frank Dux un luchador que supuestamente participó en el Kumite de Hong Kong y que logró un montón de récords al final de la película aparece en todos sus logros el tema es que son logros completamente incomprobables ¿no? y las posibilidades de que sean ciertas son nulas pero bueno fue el disparador para este peliculón que dejó 3 secuelas más ninguna protagonizada por Van Damme el protagónico quedó en manos de Daniel Bernand interpretando a otra persona que participa en el Kumite supuestamente repito supuestamente con ese seguro que no va a salir una nueva secuela de contacto sangriento ahora sí con Van Damme pero la verdad que no sé ojalá que sí con King Boxer la venganza Van Damme está muy en esa de refluxar proyectos viejos así que quién te dice ¿viste? igual vean contacto sangriento que es para mí la mejor pero la mejor película de Van Damme y así como este top empezó termina no se vayan de acá sin pegar una me gusteada y una compartida y una comentada y seguidme en Twitter que tengo Twitter en Instagram que tengo Instagram y recomienden otros top para que hagan un futuro cuando haga tops y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta regale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao ya buenas noches y 1 2 2 2 3